Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 81 de la serie La Moderna, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro sería adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Laurita ha recibido la peor la de las noticias. La joven despertó en el hospital tras sufrir una fuerte caída por las escaleras y quedar inconsciente. Magullada y con fuertes heridas, la dependienta se encontraba totalmente desorientada y lo primero que ha hecho ha sido preguntar por su bebé. Rota de dolor, Laurita no ha podido contener las lágrimas al escuchar de boca de su tío que, tras el accidente, ha perdido el hijo que esperaba. Laurita decide no abortar. Después de sufrir varios mareos, y tener varios retrasos, Laurita descubrió que estaba embarazada de Fernando Collado. Para el actor, traer una criatura al mundo suponía todo un obstáculo para su carrera y convenció a su novia para acabar con el problema en una clínica. Laurita sufre un fuerte accidente. A pesar de que el intérprete prometió a la hija de Doña Gabriela que la acompañaría a la cita con el doctor, adelantó su viaje a Hollywood y solo dejó una carta de despedida. Hecha un mar de dudas, la joven caminó hasta la puerta de la clínica, pero allí se arrepintió y tras pensarlo unos instantes, se dio la vuelta para volver a casa. Un ladrón trató de robarle el bolso, y tras un fuerte tira y afloja, Laurita cayó rodando escaleras abajo y perdiendo a su hijo. Gabriela se niega a visitar a su hija. A pesar de la gravedad del asunto, Doña Gabriela no ha querido visitar a su hija. Para la hermana de Don Fermín, que Laurita haya perdido el bebé es una buena noticia. El propietario de la Moderna ha intentado que su hermana entrase en razón, pero no lo ha conseguido. La madre de la joven sigue en sus trece, cree que su hija ha echado por tierra el orgullo familiar y no perdona que se haya quedado embarazada de un hombre casado. Quienes sí que han sacado un rato para visitar a Laurita han sido los trabajadores de la Moderna. Pietro, Esperanza y Trini han acudido al hospital con un bonito ramo de flores para animar a su compañera. ¿Qué pasará ahora en la Moderna? ¿Logrará Don Fermín que Gabriela cambie de actitud respecto a su hija? No te lo pierdas de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1.